Vámonos a otra información, y bueno, pues se va a estrenar una divertida comedia que se llama Matrimonios vemos, más atrás no sabemos. Matrimonios vemos, de atrás no sabemos. Y entre los protagonistas se encuentra, pues, uno de los conductores de Sale el Sol, Mauricio Barcelata. Vamos a ver la información. ¡Todo listo! Para el arranque de la obra Matrimonios vemos, de atrás ni sabemos, una comedia. Protagonizada por Luis Felipe Tobar, Mauricio Barcelata, Betty Monroe, Alida Núñez, Gaby Carrillo y Rafa Mercadante. Pues mira, finalmente es un tipo que después de una cotidianidad terrible, dicen que cada siete años tienes aproximadamente una crisis marital. A esto les está pasando, están teniendo esta crisis, pero saben que se aman profundamente, sin embargo saben también que necesitan tener otro tipo de experiencias. Y él quiere cumplir una de sus grandes fantasías sexuales, que es hacer un trío con dos mujeres. Los actores tendrán intensas escenas, incluso Alida Núñez, por primera vez, besará a una actriz en esta obra. Algo hay de eso, fíjate que sí, yo nunca había hecho un personaje en donde tuviera que tener una interacción con otra mujer. Y es primera vez que sucede esto y la verdad es fuerte, porque por más de que sea actriz, pues es algo que dices, bueno, y qué bueno que me tocó con Betty Monroe, que además es tan querida mía, yo la aprecio mucho y ya hemos compartido otros momentos juntas. Entonces, siento que esto va a facilitar la escena. No uno, varios. Varios. Besos, déjalo en besos. Hombres, mujeres, flores, frutos, todo. Todos nos vamos a besuquear aquí. ¿Cuál fue un mercadante? Si se deja, igual y sí, ¿eh? Porque feo, feo no es. Nomás para ver qué gestos hace. Se hará una corta temporada a partir de este 24 de octubre en el Teatro Enrique Lizalde en Coyoacán. Sí, la verdad es que es una comedia súper divertida, está muy entretenida y sobre todo con una temática muy fuerte, que es lo que están sufriendo muchas parejas hoy en día, que es la crisis matrimonial, sobre todo en la parte sexual, en la parte íntima. La voy a gozar, me la voy a pasar bien. Muy bien. Con hombres, con mujeres, con lo que se preste en la vida. Este hombre está abierto a todo. Todos los días en el sol, Floyo Machuca. O sea, debemos de entender que Barcelata es un todoterreno en esta obra. Exactamente. Un 4x4. Un 4x4 todos los miércoles en el Teatro Enrique Lizalde de la SOGEM. Luego nos vienes a platicar, ¿eh, Mau? Sí, claro. Cuando quieras. Que ahonde, que ahonde en el tema. Pero con poca ropa. No, no, mejor no. Hace mucho frío y ya estamos entrando al invierno. En un ratito más regresamos. Vamos del otro lado con mi querida Luzma, que... Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.